Yo no le digo mi amor, amor, es vos sos mi amor, amor Yo no hablo de amor, amor, es vos sos mi amor, amor Yo no estoy en control, amor, tampoco voy, perdón Yo no tengo razón, amor, tampoco voy, perdón Solo pido que me prestes atención cuando te doblo, por favor, por una vez Solamente te escucho esa voz y yo pierdo la razón Intentando darte alguna explicación Y cuando es que nace el aprendizaje para que mi cuerpo se relaje, mi mente se encaje Si una y otra vez caigo en el mismo agujero Ya te digo que yo sé que el golpe no es algo canchero Y me arrepiento lento de lo que siento, no me arrepiento, miento, siento intenso cada momento Cada momento lento y suave, siento intenso, usted lo sabe Yo no le digo mi amor, amor, es vos sos mi amor, amor Yo no hablo de amor, amor, es vos sos mi amor, amor Yo no estoy en control, amor, tampoco voy, perdón Yo no tengo razón, amor, tampoco voy, perdón Solo pido que me prestes atención cuando te doblo, por favor, por una vez Una maldita vez Solamente te escucho esa voz y yo pierdo la razón Intentando darte alguna explicación Este es un mensaje que quiero que baje para que el cuerpo se nos relaje Nuestra mente se encaje Si vamos a seguir tirando en puntas opuestas Me parece que es momento de cortar la fina cuerda Y me arrepiento lento de lo que siento, no me arrepiento, miento, siento intenso cada momento Cada momento lento y suave, siento intenso, usted lo sabe Todo este tiempo que pensé tenerte cerca donde estabas Nadie sabe Si es tan fácil irse ¿Por qué no me fui? Si la mente lo sabe ¿Por qué no lo hace? No le digo mi amor, amor, vos sos mi amor, amor Sé que mucho te voy a extrañar, eh, eh, eh Cuando me acuestes sola para soñar Pero ansío esa libertad No me puedo quedar acá Porque existo más allá Soy consciente de la situación Lo que creía ser eterno se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó No, no, no De seguro se para mejor Después de ciertas cosas ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No, no, no Solo quise darte lo mejor Pero no soporto la traición Qué triste cuando ya no da para más Y no me puedo quedar acá Porque existo más allá Soy consciente de la situación Lo que creía ser eterno se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó No, no, no De seguro se para mejor Después de ciertas cosas ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Y todo por esa noche De fíjme era Calentura Sé que excite Hacer las cosas mal Pero al otro límite Te causa locura, pero yo soy consciente de la situación Lo que creía ser eterno se derrumbó Se derrumbó, se derrumbó No, 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 no Desde curiosidad para mejor Después de ciertas cosas Ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No, no, no hay Llegué gritando Perdí la paciencia Salí llorando Por inexperiencia Me fui caminando Dejando de lado lo malo Algo sigue molestando Una nube densa Llueve sobre mi cabeza Y me pesa Ando siempre por acá Presa de mis pensamientos Sí, qué bueno Que alguien vino a buscarme Sacarme un rato de acá dentro Y salí buscando Un poco de paz y silencio Ahí te vi Ahí te vi de lejos Sentí un tranquilo Suspenso Te vi bailando Una gozosa Pero eso es una La gozosa Lo que se viva En설me illusion No, 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 no Ni soltar de la mano Ay, anda siempre por acá Uhhh, ay, presa de mis pensamientos Que bueno que viniste a buscar Sacarme un rato de acá dentro y Tengo ganas de irme a bailar Con el lento en la luna Quiero que me lleves en tu nave espacial Acampamos en la luna Ay, ando siempre por acá Presa de mis pensamientos y Que bueno que alguien vino a buscarme Sacarme un rato de acá dentro y Tengo ganas de irme a bailar Con el lento en la luna Quiero que me lleves en tu nave espacial Acampamos en la luna Necesito que me saques de acá Y me lleves a flotar por la luna Todo lo que haces es especial Por eso con vos quiero irme a la luna Te vi riendo Te vi riendo Me convertiste en la luna Porque toda esta luz es tuya Luz es tuya Luz es tuya Luz es tuya Lleva la cuenta Lleva la cuenta Lleva la cuenta Lleva la cuenta Acercar sin forma suelta Y abrir la puerta Abrir la puerta Te cuento que no me despido Volveré otra vez Esa noche Esa noche fue excesivo El descontrol tal vez Quiero madurar Crecer De una puta vez Pero que esfuerzo Construir Y que fácil caer Yo cuento todo esto Que veo Al menos creo que veo Imaginé con todo el palabreo Deletreo Y a veces me vuelo Por eso peleo Con la idea de saber Que ninguna idea tengo Todo esto es lo único que tengo Y a esto vengo a mostrarte mi alma Para encontrar la calma Ni una palabra de lo que ella diga Que no sea real Historia verdadera Que yo trato de contar A veces trato de ponerme desde otro lugar Contar lo que otro siente Me ayuda a empatizar Saber que existe más entendimiento De lo que puedo pensar Me ayuda a abrir la mente Y empiezo a volar Y visualizar la inmensidad De la humanidad La infinita individualidad Y que en todo pensamiento Existe una dualidad Todo cuerpo vive una dualidad Lleva la cuenta Lleva la cuenta A acercar sin forma suerte Y abrir la puerta Abrir la puerta Abrir la puerta Te cuento que no me despido Volveré otra vez Esa noche fue excesivo El descontrol tal vez Quiero madurar Quiero madurar Crecer de una puta vez Pero que fuerza construir Y que fácil caer Quiero a ver No me gustan 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 En el culo Me mentes sin pensamiento, me mientes, pierdes el tiempo Frentes que tanto lamento, golpes contra el cemento Y así como se rompen los cimientos Yo freno y te advierto porque tal vez no estés despierto Pero hay que estar mucho más atento Más afilado con los argumentos Lo que decir no es cierto, basta, necesito parar un momento Porque yo qué hago si te pierdo, el mundo entero se cae Sería como un desierto Sería como un desierto Sería como un desierto Sería como un desierto Si te pierdo, un desierto Sería como un desierto Si te pierdo, un desierto Un desierto Sería como un desierto Cuentos, nuestros cuerpos en la misma oración Te ato y te suelto, te llevo y te devuelvo Me distraigo y me duermo Tanto se peguimos, lo real no entiendo Para parar con estos locos pensamientos Debo plantarme firme en cada movimiento Lo que decís es cierto, basta Necesito para algún momento Porque yo qué hago si te pierdo El mundo entero se cae, sería como un desierto El mundo entero se cae, sería como un desierto Sería como un desierto, si te pierdo Un desierto, sería como un desierto Si te pierdo Un desierto Sería como un desierto Si te pierdo Un desierto Ay, sería como un desierto Si te pierdo Un desierto Desierto sería como un desierto